Hola chicos, bienvenidos a la lección número 3 de la clase de menores titulada Se rompe la armonía, una decisión que tuvo horribles consecuencias. La cronología bíblica la encontramos en el Antiguo Testamento, libro de Moisés, Génesis capítulo 3. Nuestro versículo de memoria, ¡Oh Dios, pon en mí un corazón limpio, dame un espíritu nuevo y fiel! Salmo 51.10 Nuestra enseñanza principal, decidimos adorar a Dios que nos guarda de caer. ¿Alguna vez has hecho algo que tuvo consecuencias negativas? ¿Alguna vez deseaste cambiar algo que habías hecho para que todo volviera a ser como antes? Así se sintieron Adán y Eva. Trata de imaginar lo que pudo haber sucedido el día que tomaron la peor decisión de su vida. Cuando se despertó, Eva sintió las delicaditas patitas de una mariposa, ponerse sobre su mano. Las pequeñas alas del insecto se movían como diciendo, ¡Despierta dormilona! Eva comenzó a buscar a Adán y se dio cuenta de que él estaba cerca de ella. ¿Qué vamos a hacer hoy? Preguntó Eva. Hoy quiero hacer una enramada para vallar el jardín. Pues yo voy a buscar fresas. ¿Lo que podemos hacer? Ambos se rieron. Era sorprendente lo mucho que se parecían. Adán y Eva habían aprendido muchísimas cosas nuevas. Dios les había mostrado muchas cosas acerca de la naturaleza, de las plantas y de las flores. Les había explicado que podían oler el perfume de las flores y apreciar sus colores, así como los de las aves. Sí, habían aprendido tantas cosas, pero todavía les quedaba mucho por conocer. Sabían que jamás iban a cansarse de explorar su nuevo mundo. A diario los ángeles del cielo contestaban sus preguntas y les contaban historias. Sin embargo, algo les preocupaba. La historia de la redención en el cielo. Los ángeles habían relatado a Adán y Eva la triste historia de Lucifer, el ángel que había luchado contra Dios. Explicaron cómo habían viajado de un mundo a otro tratando de ganar nuevos seguidores para su guerra contra Dios. El enemigo de Dios es también enemigo de ustedes, le dijeron los ángeles. Adán y Eva se sintieron aliviados a saber que aquel enemigo no podía acercarse a ellos y que no los podía seguir por los alrededores, pues Dios lo había restringido a un árbol. Adán miró a Eva y ella lo miró a él. Ahora lo entendieron porque Dios les había dicho que no comieran del fruto de aquel árbol. Qué bueno que Dios se lo había advertido. Juntos trabajaron en la ramada. Eva sostenía las ramas mientras Adán las ataba. Luego Eva vio un hermoso arbusto con frutas y corrió hacia él. Tomó una frutilla y se la comió. Luego vio otro arbusto más y otro y otro y finalmente se detuvo. ¡Adán mira esto! Pero al darse la vuelta se dio cuenta que Adán no estaba junto a ella. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero pensó que todo estaría bien. Adán podía seguir trabajando mientras ella buscaba más frutas. Manténganse juntos, les había dicho el ángel. Si están juntos podrán resistir mejor el enemigo que si están solos. Eva recordó las palabras del ángel. Permanezcan siempre juntos. Pero pensó que ella era lo bastante inteligente como para reconocer el enemigo si lo veía. Además, el árbol prohibido estaba al otro extremo del jardín. Eva continuó su caminata hasta que de repente se encontró frente al árbol. ¡Qué frutas tan bellas! ¡Se ven deliciosas! Me pregunto por qué Dios no quiere que comamos de ellas. ¿Así es que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? Preguntó una seductora voz que parecía salir de la nada. Como si estuviera leyendo su mente y contestando su pregunta no expresada. Eva miró a su alrededor. No había nadie, ni Adán, ni ningún ángel. Una serpiente se movía en las ramas del árbol, pero entre las frutas. Podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos moriremos. No es cierto, no morirán. Dijo la serpiente con una voz dulce y tentadora. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y entonces serán como él. Eva contempló la fruta. Miró a la serpiente. ¿Qué criatura tan interesante había hecho Dios? Se dijo con asombro. Luego le dio una mordida a aquella fruta. ¡Qué dulce es! ¡Es deliciosa! Tengo que dársela a Adán. Eva arrancó otra fruta y corrió para encontrar a Adán, que la observó llegar corriendo, muy excitada. Luego vio la fruta. Eva, ¿qué has hecho? Adán se dio cuenta de la gravedad del acto de Eva, y supo inmediatamente que las consecuencias de aquel pecado la llevarían a la muerte. Pero no podía soportar la idea de estar separado de aquella persona a la que tanto amaba, así que tomó la fruta y la comió. Ambos reconocieron que habían desobedecido la orden de Dios, y por primera vez en sus vidas sintieron miedo. Huyeron de la presencia de Dios, y buscaron un escondite entre los arbustos. Poco tiempo después, escucharon la voz de Dios que los llamaba. Adán, ¿dónde estás? Te escuché en el huerto y tuve miedo. ¿Acaso has comido del árbol que te dije que no comieras? Ella me dio de ese fruto y yo lo comí. ¿Por qué lo hiciste? La serpiente me engañó, y por eso comí del fruto. Adán y Eva se dieron cuenta del cambio que el pecado había causado en ellos. Antes eran felices, ahora estaban tristes. Antes sentían paz, ahora tenían miedo. Antes únicamente habían pensado en el bienestar del otro, pero ahora estaban preocupados por sí mismos. Si tan solo pudieran dar marcha atrás a su mala decisión, pero ya era demasiado tarde. Dios miró a la serpiente y dijo, Por esto que has hecho, maldita serás entre todos los animales. De hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. Luego el creador se dirigió a Eva. Con dolores de parto muy fuerte tendrás a tus hijos. Finalmente Dios se dirigió a Adán. Ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Con duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda tu vida. El creador miró con tristeza a Adán y Eva, que se habían unido a la rebelión en contra de Dios. Sin embargo, él no los dejó sin esperanzas. La sentencia pronunciada contra Satanás, el enemigo, era también una promesa para Adán y Eva. Haré que tú y la mujer sean enemigas. Lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Génesis capítulo 3 versículo 15. Satanás esperaba tener control total sobre Adán y Eva, sobre sus descendientes. Pero le dijo que ellos tendrían un salvador. Por la fe en el Redentor prometido, algún día podrían volver al paraíso que estaban perdiendo. Esa promesa dio a Adán y Eva un rayo de esperanza. Sus corazones se unieron en alabanza al creador por aquel plan de rescate. La doctrina clave para entender la lección es la creencia fundamental número 7. La naturaleza humana. Cuando nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, negaron su dependencia de él y cayeron de la elevada posición que ocupaban bajo Dios. La imagen de Dios se desfiguró en ellos y quedaron sujetos a la muerte. Pero Dios, en Cristo, reconcilió al mundo consigo mismo y por medio de su espíritu restaura en los mortales penitentes la imagen de su Hacedor. La cita de Elena G. de Guay para reforzar la lección la encontramos en Patriarcas y Profetas, capítulo 3, página 32. Como los ángeles, los moradores del Edén habían de ser probados. Únicamente podían conservar su feliz estado si eran fieles a la ley del Creador. La próxima semana veremos la lección titulada A mi manera o a la manera de Dios. Caín y Abel deciden cómo adorar a Dios. Espero que les haya gustado la lección. Nos vemos la próxima clase. Chao, chicos. Chau, 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 chau ¡Gracias!